Tierra de Flores Tierra linda, cuna del sol Bajo tu cielo no hay sin sabores Solo hay canciones del corazón Tus contornos guardas amores Secretos dulces de inspiración Si ambas tu es tierra de miel no hay quien la iguale Si allí nació mi querer no existen males Y en esta vida no hay tanta dicha De haber nacido en tu corazón Pues las mujeres que en ti se crían Son amasadas de aroma y sol Si en noches tibias de amor cubrí tus calles Al ritmo tibio y al son de mi guitarra Mientras la luna daba pulgores A los lamentos de mi canción Porque eres tierra de mis amores Secretos dulces de inspiración Morena, triste y distante Morena linda, te quiero dar la serenata Hoy soy flagrante Porque mi alma se va a incentear Y en tus ojitos claros diamantes Toda mi vida se va a estrellar Si ambas tu es tierra de miel no hay quien la iguale Si allí nació mi querer no existen males Y en esta vida no hay tanta dicha Que haber nacido en tu corazón Pues las mujeres que en ti se crían Son amasadas de aroma y sol Son amasadas de aroma y sol Entrego Pobre corazón, el tristecido, pobre corazón, el tristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Para decirte adiós, yo me despido, para decirte adiós, yo me despido, con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido, con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. ¡Gracias! 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 Ya van volviendo de la iglesia los alegras invitados que al fin, toma y toma, seguidito, topa, topa, prestechando estarán, el bautizo de este marro, un primón, voladores e infectados habrá, para ser muy bien en el pan de oriente, y una gran chicha de coraparán, para las que le van. Todos a bailar, con vueltitas y cambiadas también, la comadre Román ya se ha armado su pareja recién, y es de chulla que toque el rondín, era nomás lo que pasa por mí, zapateando de locuro, ay, 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 hasta ser muy bien en el suelo de aquí, y que viva la comadre Virán, sus maritos al cantar. Y es de chulla que toque el rondín, verán nomás lo que pasa por mí, zapateando de locuro, ay, 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 hasta ser muy bien en el suelo de aquí, y que viva la comadre Virán, sumaditos al cantar. Viva la comadre Virán, sumaditos al cantar. Viva la comadre Virán, sumaditos al cantar. Yo no me quedo, caramba, también me voy, con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador. Yo no me quedo, caramba, también me voy, con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador. Mi morena se va pa' la costa, yo de ella me voy a despedir. La barca se balancea y a la popa se ve salir, la barca se balancea y a la popa se ve salir. Se ve el vapor, se ve blanca, se va despidiendo, me causa un rol. Yo no me quedo, caramba, también me voy, con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador. Viva la comadre Virán, sumaditos al cantar. 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 Yo no me quedo, caramba, también me voy, con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador. Yo no me quedo, caramba, también me voy, con mi morena, con mi morena pa'l Ecuador. Viva la comadre Virán, sumaditos al cantar. 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 ¡Oh, mira la vida! ¡Oh, mira la vida! ¡Oh, ingrata! Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la muerte a quien por ti da la vida? ¡Ay, porque un amor que se quiere! ¡Ay, porque un amor que se quiere! ¡Ay, solo con la tumba muere! ¡Ay, solo con la tumba muere! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, solo con la tumba muere! 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 Tras la montaña hueca y sin eco está mi soledad Que me consume cuando no está ni sigo en tu querer Que me consume cuando no está ni sigo en tu querer Si te apresuras mal a complacer mi amor No te arrepentirás de este cariño en flor Que te daría con alma y vida toda felicidad Sin más querellar ni recompensar que tu fidelidad Que te daría con alma y vida toda felicidad Sin más querellar ni recompensar que tu fidelidad No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabás Y lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé si ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor hablar Qué pena me da Qué pena me da saber que al final A este amor ya no queda nada Sólo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba pa' olvidar Mi samba pa' olvidar Mi samba pa' olvidar Parte de mi soledad Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de vapor Tanto apretar al dolor Y ahora que me parte el sol No sé qué venís buscando Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando También olvidarme dos Qué pena me da saber que al final A este amor ya no queda nada Sólo una pobre canción La vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba pa' olvidar Hay tardes En las que uno desearía De embarcarse Y partir sin rumbo cierto Y silenciosamente De algún puerto Irse alejando Mientras muertía Irse alejando Mientras muertía Irse alejando Emprender Emprender Una larga travesilla Y perderse Después en un desierto Y misterioso Mal no descubierto Por ningún Navegante Todavía Por ningún Navegante Todavía Por ningún Navegante Todavía Aunque uno sepa que hasta los rebotos Confines de los piélagos innotos Que seguirán el cortejo de sus penas Y que al desvanecer se despejizó Desde las flaucas ondas del abismo Le tentaban las últimas sirenas Por esta calle a lo lejos llorando estoy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy He cosechado un olvido, más bien me voy He sembrado una esperanza, llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy A los señores presentes llorando estoy A los señores presentes llorando estoy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy Me voy, me voy Me voy Yo tuve una palomita, yo tuve una palomita Y en mi pecho la crié Y en mi pecho la crié Y en mi pecho la crié Y un martes de mañanita Y un martes de mañanita Alzo el vuelo y se me fue Alzo el vuelo y se me fue La ingratada Ay, 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 triste dolor Y se me fue todo mi amor Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba La ingratada Los ojos de Henry Paloma Los ojos de mi paloma No son blancos, son azules No son blancos, son azules Separecen a los cielos Separecen a los cielos Cuando se apartan las nubes Cuando se apartan las nubes Paloma Ay, 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 triste dolor Y se me fue todo mi amor Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba La ingratada Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba Qué bonito que cantaba La ingratada Lo que cantaba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! 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 Dicen que cuando Cristo agonizaba llegó desde Occidente en medio de las aulas despertinas, a posarse en la cruz ensangrentada, un enjambre de rantes colondrinas. Y cuando el populacho empurecido, colmó al mal y descarneos y saliva, el sol horrorizado cerró los ojos y enlutó sus ganas. Las aves compasivas en torno al moribundo rebolando de sus sienes divinas, sacaban con sus picos las espinas y enjugaban la sangre con sus armas. Y en recuerdo de aquello desde entonces, cuando en cruz de dolores clava la humanidad ingrata siempre. El maldito del calvario les envía consuelos y esperanzas. Cual bandada jugados de golondrinas, arrancables de las espinas. Lloran en los ocasos nuestros adiós, porque son la agonía de nuestras voces, música de corazones del santo y sol. En mi pasión es tu recuerdo una agonía, Mueve, muere el amor, y así muere el entardiga. Para el amor no hay miseria, que siempre me anota, porque jamás tiene ocaso lo que se quiere, porque jamás tiene ocaso, porque se hagan. Amor que no se muere y no se olvida, es el amor encantador que reverdece, que florece y es amor, que ilumina y es dolor. En mi pasión es tu recuerdo una agonía, muere el amor y no se muere lento y brinda. Para el amor no hay miseria y siempre amora, porque jamás tiene ocaso lo que se quiere, porque jamás tiene ocaso lo que se llama. Música Hay mi corazón donde tú estás, ven pronto a mí, Desespera mi alma, oye el tanto de mi amor Te buscan mis ojos, no te encuentran donde estás Qué dolor tan grande es estar lejos de ti Un sombrío día me dejaste sin piedad Sin volver a verte mi triste soledad Lento y en silencio causaría mi sufrir Sin volver a verte vida mía y mi existir Sin volver a verte mi triste soledad ¡Ay, mi corazón! ¿Dónde tú estás? Ven pronto a mí Desespera mi alma, oye el tanto de mi amor Te buscan mis ojos, no te encuentran donde estás Qué dolor tan grande es estar lejos de ti Lento y en silencio causaría mi sufrir Sin volver a verte vida mía y mi existir Que me dejó tu amor Que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, que me dejó tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, 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 pesares Y el corazón responde, pesares, pesares La primavera de mi amor, que me dejó tu amor La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Y hasta mi propia vida se me fue llenando La primavera de mi amor, que me dejó tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares Rosas de las riberas Blancas rosas Pon mis manos sembradas con cariño Mañana moriré Es cual mariposa En la seda fragante de un corpiño En la seda fragante de un corpiño Flores que al deshojarse sobre el río Y al irse entre las ondas diamáticas El río entona su dolor Con sus rosas de espumas cristalinas En la seda fragante de un corpiño Rosas y amarchitadas de las posas Sirviendo entre las lápidas de albombra Rosas las del recuerdo Negras rosas Que crecen entre lágrimas y sombras ¡Gracias! 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 por la vereda, y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay rosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de misura que en el pecho llevaba, del puente a la lameda menudo a piedra lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente de la lameda menudo a piedra, del puente a la lameda menudo a piedra, del puente a la lameda y a la lameda menudo a piedra, del puente a piedra, del puente a piedra, del puente a piedra, del puente a piedra y inevitably en la l Con su alojera que existe ando está, los indios bailan, es que la fiesta de San Juan está, gran alegría, por sus amores trago beberá, todo hizo el día, y el rondador razonará tan bien, pero se iría así. Con su alojera que existe ando está, los indios bailan, es que la fiesta de San Juan está, gran alegría, por sus amores trago beberá, todo hizo el día, y el rondador razonará tan bien, pero se iría así. Y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría, y con los indios arraigar al sol, se amaneció la luz del día, y así terminó la luz del sol, la cararría, es la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Aurea Jungle. 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 Uriah Junko Uriah Junko Audio Junko Uriah Junko Uriah Junko Uriah Junko